Besos en la lluvia, lo que me imaginé Espero que te acuerdes, cuando estés con él Y quién te besaba, quién te admiraba Quién te decía lo que querías Y quién te abrazaba, cuando nada sentías En los momentos de tristeza, momentos de pobreza Te di todo mi amor, y eso a mí me pesa Fuiste mi mundo, mi todo Y bien profundo una foto Que no puedo quemar, no puedo desechar Yo miro hacia la puerta, esperando que tú llegues Es solo mi cabeza Yo solo me pregunto, si algún día me recuerdas Todo lo que pasamos Cuando nos estimamos ¿Y ahora dónde estamos? Besos en la lluvia, lo que me imaginé Espero que te acuerdes, cuando estés con él Dos extraños, ya no nos hablamos Todo en el pasado, y siento este llanto Y si algún día me hizo feliz esa lluvia Hoy me siento infeliz cuando nubla Miro al cielo de nuevo, tus besos yo siento Cada gota que cae en mi labio Cuando el agua derrama despacio Yo recuerdo tu piel, tus besos de miel Tu olor de esas rosas, tu risa tan bella como mariposa No te guardo rencor, te quiero feliz Una historia de amor, no te olvides de mí De vez en cuando te estés estresando Recuérdame a mí Porque será imposible Que este tonto te olvide Besos en la lluvia Lo que me imaginé Espero que te acuerdes Cuando estés con él Conillera Lo que me ayudara Todas las miras Joaquín Feio O En la lluvia Lo que me encontramos En magría Víable kin sa